Bienvenidos a Teacher Pablo's Channel. Esta semana, vamos a ver algunas señales de tránsito. Revisaremos algunas señales de tránsito. ¡Vamos! En esta sesión, revisaremos algunas señales de tránsito que normalmente vemos cuando salimos a la calle. Observa, escucha su nombre en inglés y repítelas. El primero de ellos se trata de Traffic Light o semáforo. Repite conmigo. Traffic Light Traffic Light Traffic Light Great The traffic light has three colors. El semáforo tiene tres colores. Red Rojo Yellow Amarillo O Ambar Green Verde Cuando el Traffic Light se pone en color red, esto significa que debemos hacer un alto total. Cuando el Traffic Light se pinta de color yellow, esto significa que debemos ir más lentos. Cuando el Traffic Light se pone en color green, esto significa que debemos avanzar. ¡Go! Es tiempo de practicar. Red Stop Yellow Slow Green Go Red Stop Yellow Slow Green Go El siguiente señalamiento nos marca un Stop o alto total. Practica conmigo. Stop 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Los siguientes señalamientos nos indican cuando podemos girar a la izquierda, left, o a la derecha, right. Ahora, practicamos. Left 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 Excellent Let's continue practicing. Right 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 Perfect Recuerda, seguir practicando. Y no olvides suscribirte al canal de Teacher Pablo para tener más videos. See you soon. Nos vemos pronto. Logic to pop tam le i tend me que y L even a B Y time